Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas secretario. Buenas señor juez, ¿cómo se siente usted hoy? Regular. Creo que tengo fiebre porque tengo el cuerpo muy caliente. ¿El cuerpo caliente? Sí. ¿Qué es eso se arregla enseguida? ¿Así? Se requita, dice usted. Sí señor. Se pone usted una inyección intravenosa de aire acondicionado y se le fría el cuerpo inmediatamente. Usted está loco secretario. Usted no sabe que si uno se inyecta aire en la reina se puede morir. Por eso le digo señor juez que en cuanto se ponga la inyección se le fría el cuerpo enseguida. Póngase 50 pesos de multa por quererme ver bajo tierra. No, si yo lo quería, lo que quería es ponerlo bajo cero nada más señor. ¡Cállese la boca! Dígame qué caso tenemos para hoy. Es un día que no hay quien lo entiega señor juez. Porque todos se acusan y todos dicen que son inocentes. Bueno, ya no lo complicado en este inocenticidio. Enseguida soy juez. ¡Ajelita Toribia Mercado! ¡A la orden señor juez! Señor mando, señor juez. ¡Polito, abril y mayo! ¡Presente señor mando, señor juez! Señor mando, señor juez. ¡Seis meses de penitencia, seis meses de penitencia, al placo de Tres Patines! ¡Che viejo pero cucho! ¡Che viejo! ¡Dos viejos, viejos! ¡Póngale 10 pesos, man! ¡José Condenario Tres Patines! ¡A la orden! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué le parece! ¡No, subí el brazo para arrascarme a llevar! ¡Ah, bueno, baja el corazón, baja el brazo! Vamos a ver, Angelita, ¿quién acusa a usted? ¡Yo a Tres Patines, señor juez. ¿Y usted, Polito? ¡A Tres Patines! ¡Patagonia! ¿Y usted? ¿A quién acusa? ¡A Tres Patines! ¿Y ustedes tres patitas? ¿A quién acusen, señor? A ellos tres. A ellos tres. Así es, que si ellos me acusan a mí, y yo soy uno solo y yo le acuso a ellos, que son tres, estoy ganando las elecciones por mayoría, para que lo sepa bien claro. ¿Elecciones son esas? ¿Cómo que elecciones son esas? Las que se acaban de celebrar ahora mismo aquí. ¿En mi juzgado no se celebran elecciones esas? ¿Ah, no? No, señor. No me digan. Sí, señor. Es que tú te tomas el mango dictatorialmente, ¿no es eso? No, 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 no me dan la gana. Háganse ustedes cuenta de que este lugar no es de mi propiedad. Sí. Y que en este lugar yo hago lo que me plazcan. ¡Ja, ja! Esto huele a cacao. Señorita, póngale 50 pesos de multa por decir que esto huele a cacao. ¿Sí? Huele a cacao. No quiero que se repita. Esa frase que usted acaba de decir no la quiero oír más. Sí. Eso me huele a cacao. Está bien. Aunque la diga usted. No, 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 no. Yo no la voy a decir. Bueno, y si se te ocurre decirle, vamos a ver, vamos a ver. No se me va a ocurrir. Así que olvídese. Está bien. Pero vamos a suponer que la digera, ¿qué pasa? ¿Eh? Mire, estoy tan seguro que no la voy a decir. Sí. Que yo me muevo como usted 100 pesos. ¿100 pesos? Sí, señor. Bájalo 100 pesos. Bájalo 100 pesos. Bájalo 100 pesos. No lo coge a la junta. No lo coge a la junta. No, 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 no. Ponga usted los 100 pesos ahí. Ahí está el mío. Sí. Ah, y fíjate. Sí. Si no la dice, son tuyos. Sí. Pero si la dice, son míos. Pierda usted las esperanzas. Porque ese dinero es mío, porque yo no tengo por qué decir que no. Eso es lo que usted quiere que yo diga. Está bien, está bien. A ver usted, Patagonia. Patagonia. ¿Qué participación tuvo usted en este caso? Mire a la que se dijo. Patagonia, Patagonia. Tiendan una cosa. Usted es retardado. Señor, es que está oyendo lo de la puestita ahora. La puestita, ¿no? Secretario, para que este hombre sea, tenga un poco de agilidad, póngale 150 pesos de multa. ¿Qué dijo te mandaste la parte? Le digo, cállese la boca. 50 pesos más que lo de 10. Sí, sí, lo siento. A ver. ¡Piñón! No, no, eso fue, eso fue de grave. Siga, siga. Siga. Verá usted, mi querido, a la parte nunca bien ponderado, pino y distinguido comisario. Yo solamente fui ese sitio para que ese señor que está disparado me diera de pelotajes en las cabezas. Sí. Venga acá, ¿con qué tipo de pelotas le dio? Con pelotas de papel mojano chilejo, que no se rompen, pero se sacuden. Sí. Repetimos, ¿verdad? Eso es para decir, patagonia. Sí, es inverídico y desierto. ¿Qué es eso? Inverídico y desierto. Pero ve que acá, ¿qué barbaridad está usted diciendo? Inverídico es lo contrario de verídico. Desierto, lo contrario de cierta. ¿Sí, sí? Desierto es el desierto de trabajo. Desierto. Y en verídico no existe. No existe. No, señor. En el idioma no existe en verídico. ¿Está bien? Entonces admite las dos frases como una contribución mía para el mejoramiento del idioma que hace falta para poderse entender con el conglomerado de la vida. Secretario, póngale 100 pesos de multa, tres patentes, para enviar esta palabra certificada a la Real Academia de la Lengua. All right. La Real Academia, con la entrada de la parte de atrás, ¿oíste? Usted estaba allí, en la Real Academia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esto está que huele a cocoa. O sea, oígame, la apuesta que nosotros hicimos, no huele a cocoa. No, como el señor, ¿eh? Toma, toma, toma. La palabra que usted sabe, yo también, que yo no voy a decir. Ah, está bien, está bien. No hay problema, hay tiempo para todo de la vida. ¿Hasta la vida? Diga. ¿Qué puede usted decir con relación al caso que nos ocupa? Yo le diré. Yo fui con mi novio a este parque, que por cierto, le llaman el Parque de los Enamorados. El Parque de los Enamorados. Ven acá, ¿y por qué le llaman el Parque de los Enamorados? Bueno, porque allí van las parejas de novio, señor juez, a hacer sus planes para el futuro. ¿Verdad, mi amor? Sí, señor juez. Ven acá. ¿Eh? ¿Qué puede usted hacer al Parque de los Enamorados? Que yo, bueno, yo voy porque estoy enamorado también. ¡Sí! 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 Enamorado de los Encantos de la Naturaleza! ¡Sí! Enamorado de la vida. ¡Sí! Mira, yo llego a este parque, por ejemplo, ¿sabes? Cierro los ojos así. ¡Sí! ¡Sí! Y aspiro suave. ¡Sí! Y percibo el perfume de las flores. ¡Sí! ¡Sí! Hago así, aspiro más fuerte, oíste, y me viene el olor a hierba mojada, a pasto. ¡Sí! ¡Sí! Y hago así con fuerza, y me llega el perfume congelado de la nieve, de la cumbre, de la montaña. ¡Sí! Esa es la vida. Estoy enamorado de la mujer. Óigame, ¿eh? ¿Tiene usted más olfato? ¡Sí! Que un perro perdiguero. ¿Perdiguando? Perdiguero. ¡Sí! ¡Sí! No, eso es así, eso es así. Oye, yo soy así. ¿Sí? Yo cierro los ojos así, y viene una persona, por ejemplo, y me pone un cigarrillo así, pagado. Yo nada más que lo olo, ¿o qué? Lo olo. Lo huelo. ¿Eh? Lo huelo. Sí. Lo huelo. Y te digo enseguida lo que es. Ajá. Porque huele a tabaco. A tabaco, sí. Pero sin embargo, vaya, si en vez del cigarrillo lo agarra un bombón, le quita el papelito, yo con los ojos cerrados me lo pone aquí y yo lo olo. Sí, verdad. Sí, sí. ¿Y sabe lo que es? Porque huele... ¿Porque qué? Sabe... No, sabe lo que es porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo voy a enamorar. ¿Cómo no? Se lo voy a hacer tal como sucedió. A ver. Porque a mí no me gusta decir mentiras, señor juez. Yo estaba en el parque y entonces llevo tres patines. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa? Tripas de coche en la guerra del Vietnam, tripas de co... tropa de choque. Eh... ¿el pollo? ¿el pollo? Pero lo veo rostizado. No hay como retirar el aire fresco de la naturaleza, chico. Ah, porque te entra y te invade los pulmones la savia de la vida. Ay, fíjate, mi amor, que el asiento del parque está ocupado y no hay más ninguno desocupado. Ay, fíjate, a ver si se desocupo. La savia de la vida que te entra en el orsigno, te barra en los pulmones. Eh, perdón, ¿podría usted sentarse a este lado para estar junto a mi novia? ¿Qué le pasa? Sentadme, pero no, si yo llegué primero y ya tengo calentado este pedazo ya. No sé, pero, si usted tuviera la amabilidad de dejarnos este banco a nosotros... ¿Pero por qué, señor? Si estos bancos son de cuatro pasajeros, ¿qué le pasa? Pero mire, señor, es que nosotros tenemos que hablar de muchas cosas que nadie tiene por qué enterarse, por favor. Mire, señorita, mire, oígame, lo que el joven tiene que decirle a usted, lo he dicho yo más de cien veces en la vida, oíste. Oígame. Sí, pero fíjese, ¿cómo le dice en este parque? El parque de los enamorados. Sí. Y si usted no tiene a nadie que enamorar, señor, váyase y entonces deje a los enamorados, ¿eh?, para que se enamoren y se encuentren sus cosas y todas esas cosas. ¡Se enamoran! Oiga, 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 me llamaron, grates masivos las hablando. ¿Qué? No, grates masivos las hablando. ¿Saliva? Sí, oí, que de aquí no me mueven a mí ni con una grúa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Incorrecto, mal educado. Ah, es grúgula, anatómica. Ya verás si te vas o no te vas que te vas. Sí, 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 sí. No, 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 no. Valenzuela, Venezuela, Venezuela, niega su apoyo, su apoyo. ¡Ah, estoy podrido, estoy podrido! ¡Este podrido pájaro no pichera tan fuerte! Sí, oiga, yo no le he dado confianza a usted para tanto, se lo abierto. Sí, pero ¿en qué estás soñando vos? Juan, ¿eh? Que no le he dado confianza a usted para ese atrevimiento, y esa podría. Sí, pero ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué? ¿Recién despertaste vos y estás soñando pavada? ¿Qué soñando pavada de qué? Muy bien, pues ya, ya cortá, cortá, cortá. Ya, ya está bien ya, ya. Está bien ya. Faltaba más. Vuelve a repetir la gracia para que tú veas que vamos a sacar pronto de ellos. Dale gracias a Dios que he hecho promesa de paz en este año, ¿eh? En este, párate de él, chico, párate de mí. Que he hecho promesa de paz. ¿Qué fatura tienes tú, mi joven? Dime. 1.76. Pues te doy un piñazo por la cabeza y te quedas en los 76. ¿Qué te parece? Dale gracias a Dios que la promesa no la rompo, ¿eh? Sí, sí. Así es, tranquilo. Yo tampoco rompo mi promesa, le rompo la cara a cualquiera. ¡Mirá! Ya, se acabó. Faltaba más. ¡Mirá! ¡Mirá a la obra! ¡Mirá a la obra! ¡Sí, mierda! ¡Ya agarré! ¡Ya agarré! ¡Claro! ¡Sí! ¡Mirá, viejo, no te sigas metiendo conmigo, que vas a sacar bronca! ¡Déjame! ¡Sí, sí, que se está metiendo conmigo! ¡Es usted que se está metiendo conmigo! ¡Sí, déjame una cosa! ¿Vos no conocés el tango Caminito? ¿Táminito? Procede desde el principio hasta el fin. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues agarrálo y te andá! ¡Hasta la última nota, ¿me entendés? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Faltaba más! ¡Vá, pues déjate de mover el caminito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo estoy haciendo en modo de obre, a ver si puedo, viejo! ¡Claro, viejo, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vos por allá y yo por acá! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡No, viejo, viejo! ¡Déjame, viejo, viejo! ¡Vos no te lo paga! ¡No, viejo! ¡Sí, viejo, viejo, viejo! ¡Vos no te lo paga! ¡No, viejo, viejo! ¡Vos no te lo paga! ¡Y vos te das cuenta! ¡Estás equivocada! ¡Malísimo caro, chéver! ¡Estás equivocado! ¡Mirá, no me aborre el cráneo porque tengo una saca de platino! ¿Me entendés? ¡No me lo hubieras hecho pedazo! ¿Me entendés? ¡Estás equivocado! ¡A ver, arrepentís, chis! ¡Arrepentí otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡No me lo ven, México! ¡No me lo ven, México! ¡Se acabó! ¡Ah, bueno, chico! ¡Pues a ver, está bien! ¡Faltaba más! ¡Levanta la... 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 ¡Echame la culpa a mí ahora! ¡Echo, viejo, por qué me quitaste la barra! ¡Echo, que me quitaste la barra! ¡Echo, cabrón, lo saciemos! ¡Ya está bien! ¡Va, levanta por ahí! ¡Faltaba más! ¡Vino, vieja, está tranquilo, viejo, ha hecho promesas de paz! ¡Y yo también la he hecho y estoy sentado aquí, chico! ¡Ven, en paz y ya! ¡Está bien! ¡Se acabó! ¡Dios mío, dame fuerza! ¡Van a venir! ¡Dame fuerza! ¿Qué va? ¡Tengo que irme de aquí porque esto parece cosa de fantasma! ¡Sí, de fantasma! ¡Echo! ¿A dónde fue el tipo este? ¡Oye! ¡Ven a ver! ¡A ver, a ver! ¡Oye! ¡Lo que se te ocurre a ti no te lo ocurra a nadie, ¿por qué? ¡Vale! ¡Y ahora me ha tenido el banco para nosotros tan lindo, mi amor! Bueno, ¿y qué tenías que decirme? ¡No! ¿Eras tú el que tenías que decirme no sé qué? ¡Sí, pero no sé qué tenía que decirte! ¡Mi duele palabra tienes que decir cositas amorosas! ¡Ay, mi duele! ¡Qué dios! ¡Qué nues de las cosas! ¡Nueve este pasador! ¡Diésep! ¡No, no, no! ¡Diésep! 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 ¿Cómo usted supo que los de la bola de papel mojado eran angelistas y politos de patina? Bueno, porque cuando yo salí buscando al tipo este, al argentino este, ¿comprende? Observé que ellos estaban escondidos detrás de, ¿comprende? De una especie de columna. Entonces cuando yo me fui, ellos se sentaron en el banco. Lo vi yo todo, ¿comprende? ¡Navidez! Bueno, venga acá, y el disparo que usted le propicó a Patagonio, ¿por qué fue? ¿Por qué? Pregúntele a él. Se dijo, y no fue tal. Ah, no fue tal. No. Él me dijo que me iba a dar 20 pesos por representar perfectamente la comedia. Sí. Y el tiro era de polvo a la blanca, en otra palabra el tiro era de sal. Y usted hace ese papel por 20 pesos. Se dijo, yo por 50 mangos me dejo matar de verdad. ¿Me querés partir ahora mismo? Decime, ¿a qué me tenías? Por 50 mangos. Por 50 mangos. Por 50 mangos. Por 50 mangos. Secretario, póngame 50 pesos de multa. Muchísimo. Ah, no me lo iba a dar. No, no, no. 50 pesos de multa. ¿Qué? Venga acá y ustedes no han seguido yendo al parque de los enamorados. ¿Para qué, señor juez? Si por mí tú no me quieres. No, yo sí te quiero. Tú no es la que no me quieres a mí. Yo sé la que te quiero, tú no me quieres. Yo sí te quiero, tú no me quieres. Tú no es la que no me quieres. Yo sí te quiero. Sí, 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 sí. Esto es más el parque de los enamorados. Ah, eso es más. Esto lo dejan ustedes para cuando vuelvan otra vez el parque de los enamorados. Ah, va bien. Que se conocen es que son primerizos en la vida, chico. Porque la novia mía. ¿Eh? Oye, la novia mía yo nada más que la oigo suspirar tememente. Sí. Y yo le digo, ¿por quién suspiras, bien mío, teniéndome a mí presente? Ajá. Sí. ¿Y ella qué le contesta? Ella dice, yo no suspiro por ti, suspiro por otra gente. No me sé. No me sé. Oiga, me se ve que esa mujer, esa novia suya está enamorada. No, 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 eso es un botado, es un botado, chico. Lo quiere con locura. Sí, con locura me quiere, chico. Sé que acaba de respetirme, aparte del bus y eso, ¿cuándo piensa casarse usted? Bueno, yo estoy esperando a ver si recibo el cheque del seguro, ¿comprende? ¿El seguro usted? ¿Eh? ¿Qué seguro? Del seguro de Occidente, un seguro de Occidente. ¿A usted no Occidente le pagan un seguro? No, un seguro de Occidente, una solución autónoma. ¿Será Accidente? Accidente, eso mismo. Un americano ahí que me enrolló con la... No, no, me enrolló, me dio. ¿Qué? Ajá, ajá, ajá. ¿Te asombra si usted ve? Aquello fue... No, 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 no. ¿Eh? Arroyó. Arroyó. Sí, sí. Oíste, ya tú sabes. Oíste, ya. Ahora es el juicio, la cosa, pero me van a inmunizar, ¿te da cuenta? Lo van a inyectar. No, 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 inmunizar, que me van a dar dinero por el fracaso que me dieron. Me van a indemnizar. ¿Te arroyó así? No. No, señor, ¿me se dice así? Sí, sí, sí. ¿Venga acá y eso cuándo fue, cuándo pasó eso? Bueno, eso es cuando yo trabajaba en el Ministerio de Sanidad y de Salud Pública. Ah, sí. Ministerio de Sanidad y de Salud Pública. Bueno, pero, mire, entre patines, eso se dice en siglas y es más fácil. ¿Cómo en siglas? Sí, señor. En siglas, se dicen las letras, las letras. Sí. Por ejemplo, usted me dice el Ministerio de Salud Pública y ¿qué más? No, Ministerio de Sanidad y de Salud. Mira, ya yo no sabía dónde trabajaba. No. En el Ministerio de Sanidad y Salud Pública. Bueno, eso se dice MDS y SP. Ya. ¿Y es fácil? Sí, verdad, acaba rápido. ¿Rápido? Sí. Bueno, vete acá, ¿y quién por qué lo hago yo? Chico, es un americano, es de apellido Montgomery, no sé. Montgomery, Montgomery. ¿Tú lo conoces, no? No, no lo conozco. Sí. Que espérate, es como se llama, agente viajero. Ah, sí. De la firma, es que tú no tienes un pejuelo ahí que me apetece. No, no, no. ¿Eh? No, no. Aunque sea de un solo, solo. No, 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 eso no es pejuelo. Sí, sí. Eso es monóculo. ¿Cómo? Monóculo. Sí, sí. Porque es algo allá. Sí, sí, no, no. Es de la boca, pero no te pinta. No, no, monóculo. Eso que usan los alemanes, que se lo ponen aquí. ¿Te dice cierto? Sí, es un monóculo. ¿Te lo ha cogido por un alumno en el territorio? Sí. ¿Así? Exacto. ¿Uno tiene un monóculo? No, que no, no, no. No, no. Porque dice aquí... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Corto de vista? No, corto de brazo. Dice, uniter laboratori a kerosene kangaroo organizatio. A ver. Previa vida. Hace media hora que está usted leyendo eso. Sí, sí. Venga acá, deja ver. Uniter laboratori a kerosene kangaroo organizatio. Eso es, usted lo dice en sigla, porque ponesse a decir, Uniter laboratori a kerosene kangaroo organization. Fíjense el tiempo que se tomó. Sí, en sigla. Nada más que la primera letra de cada palabra. Sí, sí, la constitución americana tiene menos letra, ¿eh? Sí, señor. Entonces usted, nada más que tiene que decir en sigla, tiene que decir, U-L-A-K-K-A-O. Dilo otra vez bien claro. U-L-A-K-K-O. ¿Se acuerda de la puerta, Petito? No, ni vaya. ¿Qué es lo que se llama? Secretario. en los que huele a cacao vas a ver de acá solita vamos a ver ¡Gracias! 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 Bien, dependiente y propietaria de carácter agradable para esta mesa que llegó uno de los clientes, bravo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué milagro! ¡Sí! ¿Qué, mira, oye, me alegro que hayas venido? Sí, para decirte que, ¿cuándo me piensas pagar los 20 pesos que me debes de comida? Mira, yo te voy a pagar hoy mismo, hoy mismo, pero antes yo quiero, vaya, explicarte un asunto para que tú me ayudes a mí también a vivir, ¿te da cuenta la vida? Que te ayude. Sí, sí. Bueno, dime por arribita de qué se trata, a ver si puede ser. Mira, Remigia, el problema es el siguiente, mira, yo tengo colocado en diversas deudas un montón de pesos que pudieran pasar de 900, pero que no lleguen a los 1.000, por ahí anda, por ahí anda. Claro, pero como que son distintos intereses, los intereses me están comiendo por una pata. Sí, no, claro. ¿Cuál es mi deseo? Centralizar toda esta cuenta en una sola cuenta y pagarle interés a una sola persona. Que en este caso muy bien pudiera ser tú, ¿te da cuenta la vida? Entonces lo que tú quieres es que yo te preste 1.000 pesos. Por ahí anda la cosa, efectivamente, ¿eh? Y yo me comprometo a pagarte a ti el 15% semanal. ¿15% semanal? De los 1.000 pesos que tú me prestes. Bueno, ven acá, ¿y qué tiempo tú necesitas para devolverme los 1.000? Los 1.000, bueno, si tú quieres, a los 3 meses ya tú tienes todo el dinero en la mano. Ahora te conviene, si tú quieres dejarlo correr porque vas cobriendo el 15 y el 15. No, 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 mejor a los 3 meses. A los 3 meses te he pagado los 1.000 y has cogido el 15% de ese dinero. ¿Está bien? Bueno, está bien. Sí. Voy por tu dinero. Ok. Ahora te lo traje. Ok, está bien. Caballero, he amanecido claro hoy. Con otro negocito que haga igual que este, ya garanticé los problemas de 6 meses ya. Qué barbaridad. Bueno, Tom. Sí. Ven, si quieres lo cuenta. No, no, está bien, está bien. Está bien. Tú lo contaste. Sí. Está bien. Cuando acabe de comer te pago lo que te debo. Bueno. De comida atrasada, está bien. ¿Ya viste la lista? No. ¿Y está? ¿Qué es la rodarilla? ¿Dice la rodarilla? No, hombre, no, el menú. Ah, sí. Míralo. Míralo. Ah, espérate. A ver. Déjame ver, chica. A ver, ¿qué es esto que hay aquí, chica? A ver. El sapo se estrella. ¿Qué es esto, chica? ¿Qué es esto, chica? ¿Sapo se estrella? No, hombre, no. Sopa de estrellas. Sopa de estrellas. Púntame una sopa de esta. Púntame una sopa. Sopa de estrellas. Ajá. ¿Viste a Felito en la Polinesia? Míralo ahí. Míralo, míralo. No, chico. Viste filete a la milaneta. Viste filete a la milaneta. Púntame uno, púntame uno de ese. ¡Rauda a la pulga! ¿Qué? Míralo aquí. Rauda a la pulga, ¿eh? Hombre, no. ¿No? Rueda de Fargo. Apúntame una rueda de esa ahí. Sí. ¿Una rueda de Fargo? Ajá. ¿Quieres algo de postre? De postre traigo unos platanitos más sanos ahí. Sí, sí. Hay platanitos más sanos. Está aquí. Tráeme pan y tráeme café, ¿oíste? Sí. Ah, ok. Pote, pan y café. Sí. Ah, ok. Seguida te lo traigo. El pan y la mantequilla rapidito. Ah, bueno. Ahí destrozando algo, ¿sabes? Ok. ¿Oíste? Sí. Ave María. Ya está. El negocio hecho aquí. Ah, la va ahora. Eh. Eh. Bueno, lo he hecho tres patines. Ahí, ¿qué tal? Ya que se vea un sentado para conseguir bien. Sí, se ordena, sí. Sí. Bueno, pues para eso voy a comer, para que me aproveche. ¿Qué te parece? ¿Te puedo acompañar? Sí. Hombre, métete. Sárate y pide lo que te dé la gana ahí. Ah, sí, gracias. ¿Ya almorzaste? No. Sí, hace veinte minutos que acabé de almorzar, así que te lo agradezco. Ah, bueno. Si me pensabas invitar, ¿no? Sí, no, te iba a invitar, de verdad, sí. Sí. Óyeme, ¿y qué? ¿Todavía sigue trabajando tú en la oficina de los teléfonos? No, no. No. Ahora estoy vendiendo una línea muy fina de ropa para caballeros. Ah, sí. Sí. Camisas, pantalones, boberías de esas. Sí, sí. Camisetas de esas. Mira, mira. Mira este catálogo. Sí. Para que tú veas qué belleza hay ahí. Ah, sí. ¿Qué te parece? Ah, está bonita la ropa. Preciosa. Es una línea muy fina y yo te lo he dicho. Este es el camisón de dormir para hambre. ¿Este? Sí, sí. ¿Cómo no? Largo hasta el tobillo. Sí. Qué bueno. Yo te compraría algo, yo te compraría algo, pero vaya, es que estoy necesitando vaya de una persona que me haga un préstamo de dinero. ¿Te das cuenta? No, eso está malo. No, no, no. Qué vale. Mira, yo tengo un negocio para ti, Angelica. Sí. Fíjate, a ver qué te parece. Sí. Yo te compro a ti, por ejemplo, 400 pesos en ropa. Fíjate. Sí, sí. Pero te lo pago, mira, te lo pago al contado. Sí. ¿Me entiendes? Pero entonces tú me prestas a mí 600 pesos en efectivo. Cosa de que vaya, que redondee un crédito de mil. De mil pesos. ¿Te acuerdas? Sí. Lo cual yo te voy pagando a ti a base de, por ejemplo, 100 pesos mensuales y el 15% de interés. Fíjate, este negocio no se lo hago yo a nadie. Sí. Nada más que a ti. ¿Qué te parece? Bueno, mil pesos, sí. Bueno, mira, por tratarse de ti, te hago este negocio. Está bien. Pero no vayas a quedar más conmigo, porque me desgracias el crédito. No, mi vida, no, no hay por qué, voy a quedar más, chico, hombre, por Dios. Pero, ¿cuándo voy a buscar la ropa y el dinero? Bueno, mira, te vas por casa mañana en la mañana y así tú escoges la ropa a tu gusto. Está bien. Bueno, y ahora te dejo. Sí, sí, ok. Acuérdate que los 400 de ropa te los pago. Todo, sí, lo entendí perfectamente. Lo entendí perfectamente. Toma algo, cualquier bobería. No, gracias, Tres Patines. Tú sabrás que estoy haciendo dieta, ¿no? No me digas, chica. Sí, ¿tú sabes cuánto estoy pesando ya? Sí. 121 libras. No me digas. Sí. ¿Y tú sabes cuánto estoy pesando yo? ¿Cuánto? Siento un tiro, cabo de la guardia. No sabes. Siempre con tus colpas, Tres Patines. Oye, la verdad es que está bajando. Ten cuidado del airecito del norte. Ay, Tres Patines. Qué barbaridad, chica. Vaya. Lupe, a ver más. La comida. La comida, chica. Vaya. Sí. Ahí tienes. ¿Y lo demás? No. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. ¿Qué tal? Muy buenas, señor juez. ¿Cómo están ustedes sus achaques? Ah, pero usted me está llamando achacoso, ¿no? Ay, señor juez. No se ofenda si eso se trata de un elogio. Porque la palabra achacoso empieza con hacha. Sí, señor. Un instrumento que quiere decir que usted viene que corta. Que corta. Hacha, corta. Sí, corta. Pero termina en coso del verbo coser. Y yo nunca he sido costurera. Ay, de veras, señor juez. Yo no me había fijado. No se había fijado. No, señor juez. Póngase 20 pesos de multa. Ay, pero señor juez. Póngase 40 pesos de multa. Ya, ya, ya. Póngase. Vamos, rápido. Ya. Y dígame qué caso tenemos para hoy. El acto, señor juez. Tres patines acusado por dos damas por atraco. Llame a lo complicado en ese atraquicidio. Al momento, señor juez. Ángela Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Señor, llame a la orden. Remigia del otro lado. Presente, señor juez. Señor, llame a la orden. Patagonio Tucumán y Bandoneón. A la orden, la primera. He venido a este juzgado sin tener invitación. Porque soy el abogado. Aunque le pese al pelón. Señor, pero señor juez ya. No, no, háganme. Póngale 50 pesos de multa y ya está. Sí, bien, señor. Y siga llamando. Le pongo 100 de una vez. Siga llamando. José Candelario, tres patines. A la orden. ¿Tiene un peso ahí? ¿Para qué? Para pagar el camión que me trae. Lo tengo parado en la puerta. Parado en la puerta. ¿Y usted no trae un camión y no paga? Que no tiene menudo, chico. ¿No tiene menudo? ¿Y usted no tiene menudo? No tengo, yo no tengo feria. ¿No tiene feria? ¿Cuánto tiene ahí? ¿Qué es eso? Billete de a 10. De a 10. No, no, de a 10. ¿Con ese retrato? ¿No te sirve? No, señor. Mira que usted tiene cosas. Secretario. Póngale 50 pesos de multa a tres patines por tratarle de darme un billete que no sirve. Billete de 10 con el retrato de Willy Miranda, de los sultanes. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes acusan aquí a tres patines? Yo, señor juez. Y yo también, señor juez. Ajá. Y acá el señor, el... Óyeme. Bótenme el cigarrito. Póngale 50 pesos de multa por los... No, no, no. Y bótenme el cigarrito. Es que aquí no se puede comer. ¡Bótenlo! Está votado. ¿Usted viene aquí como testigo? No, señor juez. En este caso vengo como abogado para defender a tres patines con toda su fuerza. Bueno, por una aclaración. En esa fuerza está la fuerza de cara. ¿Se refiere usted a mí? A usted y a su defendido, a los dos. Bueno, porque la mía no es fuerza de cara. ¿Qué cosa es esto? Bueno, llamémosle velocidad de paz. Sí, la mía tampoco es fuerza de cara. ¡Ah, no! ¿Qué es lo que es? La mía es energía de rostro. Secretario, póngale 50 pesos de multa a cada uno, secretario. Demiño, ¿de qué acusa usted a tres patines? Pues verá usted. Hace dos meses ya, el amigo tres patines llegó a mi fonda y tomó asiento en una de las mesas. Eso es incierto, señora. Perdónenme que yo le contradiga delante de todo el mundo. Es incierto. ¿Cómo incierto? Sí, sí, yo no tomé asiento en una de las mesas. Tomé asiento en una de las sillas. En una de las sillas. Usted tomó asiento en una de las sillas. ¿Y la silla no está pegada al lado de la mesa? Hombre, también la pared está al lado de la mesa. Y yo no creo que usted vaya a decir aquí ahora que yo tomé asiento en la pared. ¿Se da cuenta? Imagínate. Está bien. ¿Cómo tú te sientes en la pared? Está bien, está bien. Llegó usted, entró allí y se sentó. Me senté, sí. Se sentó. ¿Bien? Sí, me senté. Usted se sentó. Pero no en la mesa, como dice ella. Se sentó. Cuando usted se sienta, se siente en la silla, se siente y si no se siente en el suelo. Sí, 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 claro. Bueno, entonces usted, pero saludó, había alguien en... No había nadie. Se senté yo y la llamé a ella. La llamó a ella. Usted no saludó porque no había nadie. Porque si hubiera alguien, usted hubiera saludado con el caballero. Sí, no, la saludé a ella cuando vino. ¿Cuando entró? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pregúntale a ella, pregúntale a ella. ¿A usted no lo sabe? Yo lo sé, pero para que tú no sea que verdad, me voy a decir una cosa. Bueno, ¿qué pasó con ella? Pues verá, le cobré unos pesitos que me debía atrasados de comida. Sí. ¿Usted sabe? Entonces él me hizo un cuento chino y me quitó mil pesos prestados. Y de ese dinero me pagó lo que me debía. ¿De su mismo dinero le pagó lo que le debía a usted? Sí, señor. ¿Y el resto del dinero dónde está? Pues quedó en que me lo pagaría en cierta forma. Y hasta la fecha nada de nada. ¿No le ha podido cobrar a usted de ninguna manera? No, algo peor, señor juez. Dice que no me debe nada y que por lo tanto no puedo reclamarle nada. Ajá. Con la venia de la sala. Me la tiene, señor abogado. Según el artículo 777 del Código Penal, el inciso K, mi defendido, no puede ser juzgado por el caso en cuestión. ¿Quién puede probarle él qué debe? ¿Quién? Nadie, señor juez. Señor abogado. Yo creo que usted se está adelantando demasiado. Yo creo que yo estoy aquí para algo. No estoy aquí de una figura de decoración. Aquí el único que puede probar eso soy yo. Y si yo se lo pruebo, él le tiene que pagar a esta señora. Mi querido colega, yo te lo preveno a vos para que no perdas el tiempo friando sardinas. Secretario, póngale 50 latas de sardinas en aceite. No, 25 de aceite y 25 en tomate. Que la busque y la traiga si no va a preso. Si hubiera, Angelita. Dígame. Hágame el favor, ¿qué fue lo que sucedió con usted? Bueno, algo parecido a lo de la señora. Me compró, me pagó y me pidió prestado con la obligación de pagarme después. Y lo cierto, señor juez, es que me debe mil pesos y mil... ¡Con la venia de las... Óigame, usted pida la venia cuando termine de hablarle. No me he dejado... Secretario, póngale 50 pesos más de monta. Se mandó, ¿eh? Siga, ¿qué quiere hablar usted? Señorita, perdón. Dígame, ¿de qué le debe a usted mi defendido esos mil pesos? Bueno, de ropa que me compró y de dinero que me pidió prestado, señor. Sí. Perdone, otra pregunta más. ¿Lleva usted esas cuentas en algún libro? No, porque como se trata de gente de confianza, pues... ¡Ah, ah, ah! ¡Me basta! ¡Me basta con esto! Voy a continuar, che comisario. ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? Óigame una cosa que le voy a decir. Secretario, póngale 50 pesos más de monta para empezar. El único que puede dar las órdenes aquí de que se puede hablar o no se puede hablar soy yo. ¿Cómo usted me va a decir? Che, podré hablar ahora. Y como usted no me pida permiso para hablar, no me habla más a quien ha jugado. Sí, viejo, pero... ¿Alabón me lo deje? Sí, sí. Sí, a lo que sea, a lo que sea. Yo no le doy permiso a usted ni a él ni a... Es que ni a mí me doy permiso. Bien hecho, señor juez. Permín. Dígame. Además de lo dicho aquí. El caballerito este comió en su fonda. Fíjese usted que pidió una sopa. Sopa. ¿Sopa de qué? Aquello era un plato de agua caliente. ¿Sopa de qué? Era una sopa de estrella. ¿De estrella? Sí. Pues yo no vi la estrella esa por ninguna parte, para que lo sepa. Bueno, porque para que viera las estrellas necesitaba yo darle un garrotazo por la cabeza para que la... Ay, no me lo dio. Bueno, ¿qué otra cosa fue la que comió usted? Pidió una rueda de pargo. ¿Rueda de qué? De pargo. Aquello era una rueda de tiburón. Hasta con la aleta, con la aleta y todo. Nadie se lo discute. ¿Y por qué me dijo que era pargo? Comió algo... Espere eso un momento. Oye, ¿comió algo más, señor? Sí. Un bistec término medio. Término medio. ¿Término medio de qué, señora? Si aquello era un manojo de nervio que no había por dónde agarrarlo, chico. Bueno, está bien. Un ojo de nervio, dígame así. ¿Está bien? A ver si tú tocabas el bistec, se te contraía. No había por dónde. No había por dónde. Y me estaban diciendo ahí, está en el acta, que usted sacó el bistec para la calle. ¿Para qué? Porque estaba lloviendo. Y vi que relámpago eso y dije, déjame ponerla a la calle. Para ver si lo partía un rayo, porque aquello no lo partía nadie, chico, por los cuchillos. ¿Quién era filete? ¿Eh? ¿Pilete? ¿Pilete de acá? De acoy. De acate. ¿Cogote? Sí, señor. Sí, cogote. Bueno, entonces quiere decir que el acusado le debe a las dos. Sí. En mercancía, dinero y efectivo, y que él se niega a pagarle. Exactamente. No, 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 yo no me niego. ¿No? Yo no me, si yo lo debiera, yo no me negaría. Pero como que yo no lo debo, no tengo por qué pagarlo, chico. Ni reconocer deuda de ninguna casa. Espera, espera, espera. Eso usted se lo dice a estas damas, cara a cara y frente a frente. Con la línea de las... Espérese, bueno, espérese, 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 a ver si yo se la voy a dar. Se la voy a hacer. Dígame. Gracias, colega. Dígame. Estamos enfrascados en este caso en una discusión tonta. Y las horas pasan sin llegar a lo definitivo. Tienen las damas aquí presentes algún documento firmado por mi defendido, el señor Tres Patines, que compruebe la existencia de la deuda, sí o no. Claro que no, y mil veces no. Entonces, ¿dónde están las pruebas? No existe. Entonces, como no existe en pruebas, no existe deuda. Si dijo, está libre. Bueno, espérese, espérese, espérese. Que dice él, no existe en la prueba, no hay nada. Para mí ha sido una gran... No me diga. Y ya se terminó la visión. ¿Y yo estoy aquí de qué? Y a este, yo lo traigo de... A ese, a ese yo lo voy a arreglar. Bueno, yo lo lamento por ustedes, pero lo que acaba de decir acá el abogado Tucumán, es determinante. Si no hay papel firmado, no hay deuda. No hay deuda. Pero bueno, señor juez, ¿usted cree que yo voy a venir aquí ante usted a reclamar algo que no me pertenezca? Yo lo sé, Angelita. Sí. Pero, ¿las leyes son así? Las leyes son así, y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué le pasa? ¡Es tan lindo! ¡Es tan lindo lo que es usted! Óigame, si usted no se previene antes haciendo un recibo o notarizando las demás, pierde todo el derecho. Pierde, ¿vale? Ah, así que la cosa es así, ¿no? Óigame, de hoy en adelante el que me pida diez centavos, se va a tener que firmar diez recibos por cada año. ¡Con la línea de la sala! Concedida. Muchas gracias, colega. Teniendo en cuenta estas mismas cosas de las cuales estamos tratando, pido al señor y cliente, el señor don José Candelario Tres Patines, que me haga efectiva la cantidad de cuatrocientos pesos que quedó por pagarme por mi sonorario. Dice usted que yo le debo a usted cuatrocientos pesos. Efectivamente, en eso quedamos. Me los tiene que pagar. ¿Ah, sí? Con la venia de la sala. La tiene, la tiene. Una vez ponen esto más difícil aquí. Vaya. Señor, pues, señores de la sala, público que me escucháis, y vosotros que estáis oyendo. Pero contestarán. Tenéis el directo abogado, algún documento, papel o recibo, u otro cualquier documento que acredite que yo le adeudo a usted esa cantidad de dinero. No, chico, pero vos quedamos, ¿verdad? Claro que no. Y si no lo tiene, ¿cómo osáis? No, osáis, oasis. No, osáis. No, es que quiero pararme a tomar agua. Ah, bueno, tome agua en el oasis. En el oasis. ¿Cómo osáis exigirme el pago de esa cantidad de dinero? No hay pruebas. No hay deuda. Y con lo que dice un colorante, este juicio está acabado y el otro no está en pasado. ¡Ah! Apaciar, apaciar. Pero señor comisario, no hay nada. Les suplico de la manera más atenta que diga la última palabra en favor del colega. Muy bien. Enseguida la va a escuchar. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Como juez, ordeno y quiero que para estos dos señores no puede haber demora para cobrar su dinero. ¡Ah! Estará un mes recluido, el otro un mes bien guardado. Me refiero al abogado y a su ilustre dependido. ¡Cosa más grande! ¡Cosa más grande! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.